Con las horas contadas, los cambistas en San Isidro tienen 90 días para retirarse de las calles, medida anunciada por dicho municipio y analizada por economistas. La gente va a los mercados informales por no entrar a una casa de cambio o a un banco donde se hacen operaciones en divisas. Y eso tiene que ver con años en los cuales el gobierno peruano, ¿por qué no decirlo? En forma estúpida prohibió la libre comercialización de las divisas y la gente tenía que ir a los mercados subterráneos. Porque se controlaba el tipo de cambio. Hay quienes señalan que este trabajo informal facilita en muchas ocasiones el lavado de dinero por narcotraficantes. El mercado de divisas en la actualidad refleja tanto afanes de lavado, con demanda transaccional, con todo tipo de operaciones que no pasan por una casa de cambio y que son más accesibles a la gente. Para el general en retiro Alberto Jordán, esta medida debería ser replicada en otros distritos por motivos de seguridad y ante los constantes ataques de los que son víctimas, los cambistas. Si tú pones presas o le pones oportunidades al delincuente, el delincuente va a ir y va a robar y el delincuente se demora un minuto, menos de un minuto y mata. La policía no está para cuidar a ellos, la policía está para cuidar a todos los ciudadanos. Ante la posibilidad de que otros distritos adopten esta iniciativa, algunos cambistas dijeron lo siguiente. ¿Cree que sería bueno que el municipio en todo caso les ponga un lugar donde poder trabajar? No, 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 porque ahorita la mayoría no tiene recursos para poner una casa de cambio o cualquier cosa. Yo pienso que está mal porque todos los cambistas no tenemos fuerte capital. Imagínate, los que tienen poca plata, ¿a dónde se van a ir? No se puede hacer una casa de cambio de la noche a la mañana, porque igualito a las casas de cambio hay asaltos. A los bancos, los marcas, esos se meten más a los bancos, imagínate. Aparte que si van a hacer esto, creo que los cambistas van a trabajar así, sin chalecos, y eso ocasionaría también que vengan cambistas que den billetes falsos. Va a cocer un caos, de verdad, no me parece. El primer gobierno de Alan García, por ejemplo, prohibieron el comercio ambulatorio. Nadie, nadie podía cambiar. Como cambiábamos, lo único que teníamos era la calculadora, porque a veces había operativos. Contactábamos al cliente y lo llevábamos a un determinado lugar. ¿Usted cree que va a tener que volverse a eso? Va a tener que volverse a eso, pero el riesgo es mayor. Se desconoce cuánto dinero es el que se mueve en este mercado informal, así como tampoco se tiene una cifra exacta de la cantidad de cambistas que existen a nivel nacional, por lo que este modo de empleo con 50 años en el país se ha convertido en una de las vías más fáciles para el lavado de dinero. Gracias. 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 Gracias.